Jornada de sustos en la Champions League con las lesiones que hubo. Uno de los grandes sustos fue para el coreano Son Hyunmin que tuvo un fuerte choque con el hombro del rival. El Tottenham visitaba al Marsella y en los 30 minutos del primer tiempo, Son Hyunmin sufría este duro golpe del que no se pudo recuperar y tuvo que ser sustituido. Pero Son no fue el único como el Estias, el Barça en su visita al Victoria Pilsen también sufrió dos bajas. Franke sí abandonaba el campo al minuto 67 y en su lugar ingresaba Marc Casado. Al minuto 75 Pablo Torre marcaba el cuarto gol para el Barcelona, pero en su disparo sintió una molestia en su pierna. El jugador se lanzó al césped y tuvo que ser sustituido. No se pudo recuperar y abandonó el campo en el carrito de lesionados. Los resultados de este día martes quedó con la victoria del Porto 2-1 ante el Atlético de Madrid. Bayer Leverkusen y Brujas empataron a ceros. El Liverpool de Jurgen Klopp le ganó 2-0 al Nápoles. El Rangers perdió 1-3 ante el Ajax en casa. Bayer le ganó 2-0 al Inter de Milán y el Victoria Pilsen no pudo ante el Barcelona que le ganó 4-2. El Sporting de Lisboa cayó ante el Eintracht Frankfurt 1-2 y el Olympique de Marsella se vio sorprendido ante la remontada del Tottenham en el último minuto. El marcador final quedó 1-2. Jugada una nueva jornada de Champions League, quedan definidos los primeros cuatro grupos y sus clasificados a los octavos de final. El Napoli se clasifica primero del grupo A con 15 puntos. El Liverpool es segundo también con 15, pero los italianos tienen mejor gol diferencia. El Ajax se clasifica al Europa League. En el grupo B, el Porto dio la sorpresa en esta última jornada y con la victoria ante el Aleti se queda con el liderato del grupo B con 12 puntos. Brujas es segundo clasificado con 11 y Leverkusen al Europa League. El Aleti del Cholo eliminado de toda competición europea. El Bayern mantuvo su racha de victorias en esta última jornada. Clasifica al líder con puntaje perfecto, 18 puntos. Segundo es el Inter con 10, el Barça Europa League con 7 puntos. Y en el grupo D, el más apretado de todos, terminó con el Tottenham líder en el último minuto con 11 puntos. Frankfurt segundo con 10, Sporting de Lisboa al Europa League con 7 y Marsella eliminado de todo.